En 10 minutos lo he perdido todo. Es una expresión muy conocida en el sector agrario y ganadero de España, ya que los daños en las cosechas, debido a factores meteorológicos como pueden ser la gota fría o la dana, son irremediables. Por eso, desde Asaja Alicante recomiendan contratar un seguro. Desde Asaja llevamos más de 30 años contratando seguros agrarios. Somos especialistas en la colaboración del seguro agrario porque nos dedicamos exclusivamente a la gestión de las pólizas, a hacer una adecuada contratación de las necesidades que tiene el agricultor a la hora de suscribir su seguro. Y lo más importante es que dentro del colectivo de Asaja, cuando un agricultor tiene un siniestro, siempre hay un técnico de la organización que acompaña al agricultor en la valoración de los daños. En España, más del 50% de las producciones agrarias está asegurada, ya que el seguro agrario es una herramienta de trabajo indispensable para los agricultores. En este caso, existen cuatro módulos. Cubren daños por helada, pedrisco, viento y otros riesgos climatológicos no controlables. También es importante decir que cualquier adversidad climática, todas las adversidades climáticas están incluidas dentro del plan de seguros. Todos los daños que sufra la producción como consecuencia de daños climáticos están cubiertos. Este año, como novedad, la Consellería de Agricultura ha establecido una subvención adicional entre el 2 y el 2,75% para todos los agricultores que aseguren su cosecha y además sean socios de una organización como Asaja. Los agricultores que además sean socios de Asaja, este año les va a costar el seguro un poco menos porque la Consellería les va a subvencionar parte de la prima. Hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo de contratación del seguro de cítricos.